¡Ricostilla! Ya sabes que Ricostilla le encanta a los colombianos. Lo que no sabías es que ahora Ricostilla te va a premiar. Sí, sí, llegó el Gana Olla de Ricostilla. Ricostilla te trae una espectacular olla a presión. Solo tienes que juntar 30 envolturas más 32 mil pesos y reclama una espectacular olla a presión en los puntos de canje. Fácil, sin rifas, sin sorteos. ¿Qué esperas? Prepara todos tus platos con Ricostilla y gana tu olla.